Música ¿Qué tal amigos? Soy Héctor Rivera, bienvenidos a este video de Tócala Como Es En esta ocasión vamos a ver el solo de esta rola de Kerigma 3 lunares La semana pasada vimos la parte rítmica y todos los fills, bueno, la mayoría Y ahora le toca a este solo que es, uff, un gran gran solo La verdad es que me gustó mucho sacarlo, fue una revisión que hice a través de varios días Y bueno, según yo está exactamente como es, así que vamos Muy bien, vamos a empezar con el solo, como se ve dicho, está en Si menor o Re mayor Dependiendo como lo quieran ver, pero de hecho hay algunas figuras las cuales son como una triada de Re mayor Bueno, vamos a empezar con esta frase Empezamos en la quinta cuerda del 7 al 9 slide Y luego Hacemos 7 en la cuarta Dos veces Y la segunda Hacemos hammer on al 9 Y regresamos al 7 De ahí la siguiente parte es Hacemos slide del 9 al 12 en la cuarta Y tocamos de nuevo el 12 Y luego hacemos esta triada de Re mayor En la cual hacemos Re Y que ya lo tocamos en la cuarta cuerda Luego 11 en la tercera cuerda que es Fa sostenido Y 10 en la segunda que es La Entonces Y luego después del 10 hacemos Otra vez 10 Y luego hacemos hammer on al 12 Y luego hacemos 10-12 con hammer on Y luego otra vez 10-12 pero ya con la espiga De ahí nos pasamos a la tercera cuerda Y hacemos 9-11 con hammer on Que es muy interesante Luego hacemos Hacemos 11-12 en la tercera Luego 9-11 en la tercera igual Y luego en la cuarta hacemos 9-11 con hammer on Entonces voy a tocar las dos que llevamos Que es la primera frase ¿Me vieron? Y de aquí hacemos esta otra figura ¿Me vieron? Esto será como una especie de arpegio De Fa sostenido Menor 7 ¿Me vieron? Porque tenemos aquí esto Entonces tenemos el Fa sostenido Hacemos 9-12 en la quinta Y luego hacemos 11 en la cuarta 9-11 en la tercera 10-11 en la segunda 9-11 en la tercera 10-12 en la tercera Luego 9-11 en la tercera Luego 9-11 en la tercera Luego 9-11 en la tercera Entonces Ahí está Ahí está ¿Me vieron? ¿Me vieron? Tenemos el 7 Y aquí tenemos el Fa sostenido Entonces por eso en esta cuerda Tenemos dos notas Porque realmente el arpegio es Una-Una Pero aquí Y luego en la primera cuerda Tenemos Aquí Re Que esto lo haría un Fa sostenido Menor 7 Con una Sexta O sea estaría Haciendo esto Bastante interesante Entonces Muy bien Y luego siguiente frase Muy bien Hacemos Después de Hacemos slide En la cuarta Del 14 Al 16 Y luego en la tercera Hacemos 14-16 Bien Slide Del 14 al 16 14 en la tercera Y otra vez 16 Con un vibrato Muy interesante Y luego en la segunda cuerda Hacemos 17 Un bending Y en la primera cuerda Otra vez 17 Bajamos Hacemos 17 Bending Bajamos 15 Y luego otra vez El 16 En la tercera Con bending Entonces Desde acá Muy chido Y de ahí viene esta parte Que es una corrida Esto está muy interesante La verdad no es complicado Porque es una figura simétrica Vamos a empezar En el 17 15 14 En la primera Y hacemos Lo mismo en la segunda Ya vieron Esto es un seisillo Lo van a contar como 1-2-3-1-2-3 1-2-3-1-2-3 De ahí pasamos a la tercera Misma digitación Porque de hecho son las mismas notas Solamente las vamos desplazando A las octavas Que es 14-12-11 En la tercera Y lo mismo 14-12-11 En la cuarta Así Hacemos el último grupo De dos cuerdas Que sería 12-11-9 En la quinta Y 12-11-9 En la sexta De esta manera ¿Vieron? Está bien chido Esto practica en lo lento La ventaja es que La figura es simétrica Así que no tienen que estarle pensando Sería Muy rápido Y luego Hacemos esta figura Que volvemos a repetir Una Un arpegio de Re mayor Entonces hasta donde llevamos Es Bien Vamos con esta siguiente frase Hacemos slide Al 16 En la cuarta Y luego 14 en la tercera 15 en la segunda Y 14 en la primera Y luego 15 17 Y 19 Regresamos al 15 Y 17 ¿Vieron? Hacemos slide Del 17 Al 19 Y luego Y luego 15 Y 17 Un pequeño vibrato Y por último Tenemos esta corrida Y terminamos en el 24 Lo voy a explicar Igual que con esta figura Usamos figuras simétricas Entonces hacemos Empezamos aquí Que sería 10 14 12 Y 10 Y luego En la segunda 14 12 10 En la primera Es la única vez En la cual vamos a empezar Por la nota grave De nuestra figura Todas las demás Ya vamos a empezar Por la nota aguda Y hacemos en la siguiente 15 14 12 En la primera Y 15 14 12 En la segunda Avanzamos Y hacemos 17 15 14 En la primera Y 17 15 14 Igual En la segunda Y por último 19 17 15 En la primera Y le hacemos lo mismo 19 17 15 En la segunda ¿Vieron? Entonces Y aquí hacemos Slide Hasta el 24 Si no tienes una guitarra De 24 trastes Pues vas a tener que tocar El 22 Y llegar directamente Con un bendy Se vale Si no tienes una de 24 Pero como ya les dije Compres una de 24 Es divertido Entonces Ahí está Y un vibrato Muy bien Voy a tocarlo Todo lento Una vez más Para que lo escuchen Y ese es todo el solo Como les decía No es complicado Aunque estas partes Por ejemplo Y esto Pues si requieren Un poquito de práctica Así que Pues eso es básicamente Todo el solo Y ya Muy bien ¿Qué les pareció? Espero les haya ayudado A tocarla Como es Como se dan cuenta Aprendimos muchísimo De este solo Como ser melódico Como ser shred Como hacer algo Completamente memorable Y en muy poquito tiempo Así que si les gustó Pues recuerden suscribirse Ponganme like Dejen que abajo En los comentarios Que otra canción de rock En español Quieren que saquemos Chequen mis redes sociales Y recuerden que son Clases de guitarra Y producción Ya sea presenciales En la red Puebla Chulula O en línea También Gracias a la gente Que me ha cooperado En mi BuyMe a Ko-Fi Por ustedes sigo creando Este tipo de contenido De mi parte es todo Y nos vemos la próxima Bye